seguimos en casita pero eso no es motivo para que no podamos cenar comida china vamos a hacer unos camarones con brócoli al estilo chino al igual que siempre vas a ver que cosa tan rica y sobre todo fácil de preparar mi nombre es Sandra y una vez más te doy la bienvenida a Tanto Monta en la Cocina donde quiero compartir contigo recetas fáciles, sabores nuevos pero lo más importante para compartirlo con toda la familia para esta receta voy a utilizar medio kilo o una libra de camarón fresco yo lo compré ya desvenado como puedes ver ya no tiene la avenita si tú lo compras y todavía lo tiene nada más lo abrimos, quitamos la avenita y lo pelamos y lo vamos reservando y así seguimos con todos los camarones ya que tenemos los camarones pelados y desvenados los vamos a llevar al refrigerador y lo que seguimos con los demás ingredientes vamos a necesitar también cuatro dientes de ajo lo único que tenemos que hacer es picarlos finamente ya que tenemos finamente picado nuestro ajo lo vamos a reservar vamos a necesitar también un pedazo de jengibre lo único que tenemos que hacer es pelarlo vamos a necesitar aproximadamente una cucharada sopera lo partimos en rodajas para después picarlo a nosotros la verdad nos gusta mucho el jengibre entonces generalmente yo le pongo un poquito más a esta receta pero esto ya es a tu gusto lo reservamos y lo ponemos junto con el ajo vamos a necesitar también medio kilo o una libra de brócoli que ya lo tengo bien lavadito lo único que tenemos que hacer es cortarle aquí donde son lo que yo le digo los arbolitos los tallitos igual podemos picar finalmente lo que es el tallito y aquí lo partimos a la mitad para que no salga dos pero sin que pierda su forma y así seguimos con todo el brócoli vamos a tomar cuatro cebollines le cortamos aquí donde están las raícitas y le cortamos aquí lo que pudiera estar un poquito seco como ustedes saben el propósito de mi canal es el compartir con ustedes recetas fáciles sabores nuevos porque le llamo yo sabores nuevos porque en el canal tenemos muchas recetas de comida internacional tenemos italiana, griega, hindú, china, mexicana entonces si eres nuevo te invito a que lo visites y sobre todo para que veas que fácil es disfrutar de otros sabores aprender de otras culturas a través de sus platillos igual que los otros ingredientes lo vamos a reservar vamos a necesitar también un cuarto de taza de salsa de soya así mismo le añadimos un cuarto de taza de agua añadimos una cucharada chica de azúcar y una cucharada chica de maicena esto es lo que va a hacer la salsita esa tan rica que lleva en muchos de los platillos de la comida china y lo único que hacemos es incorporarlo ahora lo único que vamos a hacer en una olla con agua hirviendo vamos a coser un poquito, vamos a blanquear mejor dicho el brócoli se lo añadimos con cuidado de no quemarnos y lo vamos a dejar únicamente por unos 3-4 minutos para que no se nos vaya a sobrecocer pasados los 3-4 minutos con mucho cuidado los vamos a sacar y vamos a reservar el brócoli ahora en un sartén de mediano a grande que previamente teníamos calentando ponemos un poquito de aceite de oliva vamos a añadir el ajo y el jengibre que teníamos finamente picado que no se nos vaya a quemar el ajo porque si no sabe amargo en este momento vamos a añadir los camarones añadimos también un poquito de los cebollines que teníamos finamente picados dejamos un poquito porque con esto va a ser la guaniciada ponemos un poquito de pimienta y lo incorporamos los camarones acuérdate que se cocen súper rápido va a estar listo el camarón en aproximadamente unos 3 minutos añadimos nuestro brócoli y añadimos la salsita que habíamos hecho con la salsa de soya debe de espesar un poquito porque acuérdate que le pusimos la maicena y le ponemos aproximadamente una cucharadita de aceite de ajo en jolí si no tienes aceite de ajo en jolí no hay problema pero la verdad si le da un sabor muy rico lo incorporamos y dejamos a que empiece a espesar un poquito nuestra salsa lo acabo de probar y la verdad le puse nada más un poquito más de pimienta déjame te enseño la salsa que rica queda espesita como guarnición ponemos un poquito del cebollín fresco nos quedó de veras bien bien rico y es súper fácil de preparar comida china hecha en casa y lo más importante controlamos la calidad de los alimentos y le damos a nuestra familia te estoy dejando este grupo de videos donde comida china también son recetas súper facilísimas igual que esta y llenas de sabor no nos despedimos nos vemos en el siguiente video y nos vemos el martes